Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver algo bastante interesante, nos han publicado un artículo en el cual se titula de esta forma. 20 razones por las cuales hay que ser optimistas con XRP e imagino que también son 20 razones por las cuales deberíamos invertir en esta criptomoneda. Antes de nada quiero deciros que yo no soy ningún tipo de asesor financiero ni nada por el estilo y pese a que seguramente esté de acuerdo en muchas de las claves y factores que nos van a estar diciendo en este vídeo y que soy inversor de la cripto, no recomiendo a nadie comprar el activo. Lógicamente primero tenéis que investigar, ver de qué trata el proyecto y ver si realmente es un buen momento para entrar o no porque alguna persona te puede decir que es el mejor momento del mundo para entrarle a un activo y otra persona puede decirte que ya está todo terminado, así que cada uno tiene que ser responsable con todo ello. Si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP, que hablemos de Ripple y demás lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo e intentar llegar a superar los me gustas del anterior vídeo que han sido nada más y nada menos que un total de 70 me gustas, así que confío en todos vosotros que dejéis ese gran me gusta. En fin, desde hace muchísimo tiempo hemos estado viendo predicciones de precio que todas apuntan a que XRP en un futuro va a valer muchísimo dinero, a que vamos a estarle dando la vuelta a todos los criptomercados y que cada vez vamos a tener muchísima más aceptación entre todas las instituciones financieras. Por el momento nos estamos construyendo ese pequeño camino e imagino que a la larga podremos llegar a verlo de una mejor forma, aunque por el momento lógicamente todo es entre comillas humo y todo es ir esperando a que se vaya desarrollando todo ello. Pero bueno, por aquí nos han dejado 20 razones, como veis Crypto Asset Guy, que aquí ya lo hemos estado viendo en varias ocasiones con sus predicciones de precios, sus grandes análisis y demás, nos ha estado diciendo 20 razones por las que básicamente tenemos que estar dentro del proyecto. Como veis nos dice, una de las razones dijo que es que XRP también es el único activo en los Estados Unidos con claridad legal y que ha sido declarado oficialmente que no es un valor. Pues bien, por aquí nos explica todo lo que viene siendo, pues básicamente Crypto Basic, toda la información de lo que se nos está comentando y demás, pero nosotros vamos a ver de verdad este gran mensaje, lo que nos ha dicho Crypto Asset Guy, lo que ha llegado a compartir con toda su comunidad, porque no hay que olvidar que tiene más de 40.000 seguidores dentro de Twitter, muchísima gente ve todos estos mensajes y como veis, ya tan solo en cuestión de unas horas, hemos llegado a ver como las reproducciones que tiene este activo y este post son más de 70.000. Perdonad chicos, estoy hecho una porquería, seguramente lo estéis notando, no tengo la voz de siempre, tengo peor cara y todo esto, pero hay que seguir con las noticias y hay que seguir metiéndole caña a todo lo que es el contenido. Como veis nos empiezan que dice que son 20 razones por las que es mega optimista respecto al token de XRP. En mi caso tengo que decir que a largo plazo soy muy optimista, creo que la cripto puede acabar subiendo de manera descomunal, creo que puede llegar a cambiar todo el sistema bancario por todo lo que están intentando hacer con el sistema SWIFT y demás, y a la larga creo que puede llegar a ser una buena inversión. Como veis, en primer lugar nos dice que es el único activo digital en Estados Unidos con claridad legal, eso creo que tiene que estar por encima de muchísimas otras opciones, como es en este caso lo ha puesto en el número 1, y es que lo entiendo, muchas otras criptos no tienen ningún tipo de claridad legal, en este instante lo seguimos teniendo pese a que haya un juicio pendiente, pese a que la SEC haya intentado ir a por nosotros y demás, seguimos estando aquí. La segunda, como veis, único activo digital declarado oficialmente que no es un valor, todo esto viene de la parte del mismo juicio, yo lo hubiese juntado en la primera razón, pero bueno, nos lo ha dejado aquí como dos, la tercera es que es más rápido, más barato y más ecológico que Bitcoin y Ethereum, esto ya lo hemos visto, el nivel de comisiones, transacciones y demás es muchísimo más bajo en torno a precio, es muchísimo más rápido e incluso tiene premios diciendo que tiene una baja emisión de nivel de carbono, incluso que llega a ser de cero, así que en ese caso podemos estar en un punto muy interesante, como veis, no tiene tarifa de gas, no tiene retrasos, ni tiene tonterías, el libro mayor de XRP es la cadena de bloques más segura y nunca ha llegado a ser pirateada, han sido pirateados el token en base a otras billeteras, en base a otras cuentas, a otros exchanges, pero lo que viene siendo la misma cadena de bloques no ha sido así. Es extremadamente fácil de usar y como veis la plataforma de Chum es mejor que Metamask desde todos los ángulos e incluso es muchísima más segura la billetera que han llegado a sacar, así que en este caso también van por un punto muy interesante. Como vemos por otro lado, es la forma más efectiva de realizar pagos transfronterizos y es con XRP, ya que como decimos puede llegarse a hacer incluso los fines de semana, no tienes que esperar días a que lleguen ya que se hace instantáneamente y las comisiones que se llegan a pagar por todo esto son mínimas. En cambio ya sabemos que en cualquier tipo de país al hacer un pago transfronterizo te pueden llegar a cobrar incluso un porcentaje de todo el dinero que estés enviando y la verdad que se va una gran cantidad de dinero. Como veis tiene asociaciones con bancos y corporaciones más poderosos de todo el mundo, esto es un punto muy bueno, tiene un caso de uso como en ningún otro activo digital y la adopción será una locura, eso es verdad, hay muchas criptos que a lo mejor la empresa detrás es la que tiene la oportunidad, es la que tiene el proyecto y realmente el token funciona como acciones y no tiene ningún tipo de utilidad, en este caso si es así y la verdad que creo que puede ir por un punto muy bueno. Ripple, la empresa que hay detrás, tiene un equipo increíble y derrotó a la SEC dos veces, algo nunca antes visto y que incluso puede ser que llegue a una tercera el día de 24 de abril del 2024. Como veis Ripple es literalmente la empresa de activos digitales más transparente y ha estado siempre enseñando todo, incluso ha sido categorizada como una de las empresas que mejor trata a todos sus pues básicamente trabajadores. Como veis es totalmente descentralizada, por otro lado aún no ha alcanzado su antiguo máximo histórico y eso quiere decir que con toda la integración que tiene de liquidez y demás no sería extraño verla en un futuro volver otra vez a llegar a superar todo este rango de precio y subir ya que dentro de lo que viene siendo proyectos y demás están en su prime. Como veis tiene el próximo mercado alcista de las criptomonedas, está a la vuelta de la esquina y siempre comienza meses, semanas antes de la reducción a la mitad del halving de todo lo que es el Bitcoin que será el 25 de abril del 2024. Eso significaría que el proyecto puede acabar teniendo un gran pumpeo y llegando a estar en un nivel muchísimo más interesante. Muchas de las ballenas de Ethereum están cambiando a tokens de XRP debido a la corrupción de la Ethereum Gate del 17. Esto realmente es un punto también muy bueno, estamos viendo cómo vienen de otras cadenas de bloques disculpar, de otras criptomonedas y acaban pivotando a lo que viene siendo XRP dándole más valor y entendiendo que a la gente le gusta muchísimo más. Por otro lado como veis hay muchas masas que pasan las acciones de criptomonedas a todo lo que viene siendo paraísos seguros y demás y el mercado de valor está llegando a un punto muy interesante dentro de lo que es Ethereum. Los ETFs al contado de Bitcoin deberían aprobarse en los próximos 5 meses los cuales sería ser super optimista para todo el espacio criptográfico y haría que la cripto acabe subiendo. Podemos llegar a tener un acuerdo completo entre Ripple y la SEC antes del 19 de abril de 2024 directamente como nos lo hizo la jueza Annalisa Torres y esto podría llegar a tener una mayor claridad regulatoria la que tenemos a día de hoy y estaríamos en un punto muy interesante. Como vemos también teníamos por aquí diferentes otros puntos los cuales podemos llegar a ver como veis que la comunidad de XRP es la comunidad criptográfica más real, más grande, más fuerte de todo a nivel mundial. Así que tenemos que decir que estas serían 20 razones por las cuales hay que ser optimistas con la criptoproyecto, 20 razones por las cuales podríamos llegar a invertir incluso dentro del punto de la cripto y la verdad que lo veo bastante interesante. Incluso teniendo en cuenta el gran potencial que pueden llegar a tener para crecer y demás y sobre todo viendo el precio que tenemos 0.48 hay muchísima gente que ha dicho que es una ganga que a pesar de haber estado ahora que hay mucha gente que cree que es un precio ridículo tiene que decir que viendo los máximos históricos que hemos llegado a tener que ya ni siquiera nos hemos llegado a acercar y luego por otro lado viendo cómo funciona todo a nivel de inversiones y demás podríamos llegar a estar en un punto no muy lejano en nuevos máximos históricos e incluso dejando atrás estos 3.30 En fin chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana en próximos vídeos un saludo y hasta pronto